Hola a todos, soy Adrián Campos, seguramente muchos de vosotros me conoceréis, como sabéis llevo 35 años en esto de las carreras y quiero aprovechar para dar la bienvenida a Diego Menchaca a Campo Racing. Diego es un piloto al que nosotros le hemos tomado mucho cariño, ha hecho todos los entrenamientos invernales con nosotros, ha hecho un gran trabajo, un grandísimo trabajo. Ha coincidido que en el Eurofórmula de Fórmula 3 este año cambian los neumáticos y hemos tenido que hacer toda la pretemporada pasando de Dunlop a Michelin. Su trabajo ha sido excelente, ha ayudado muchísimo al equipo, tenemos las cosas muy claras gracias a su trabajo y al de los otros dos pilotos, pero el trabajo de Diego ha sido un trabajo que sinceramente nadie esperaba de un piloto tan joven como Diego. Nos ha demostrado a todos que es un piloto muy inteligente, es un piloto que tiene un grandísimo futuro por delante. Quiero aprovechar, además de darle la bienvenida a Campo Racing a Diego, quiero aprovechar para desde aquí, como director de Campo Racing, dar las gracias a todas aquellas personas y empresas que han apoyado a Diego para hacer posible que esté aquí con nosotros para participar en el 2015 en el campeonato y sobre todo a la estudiaría Telmex, que para nosotros será un honor y un placer poder llevar en uno de nuestros coches de los colores de Telmex. Y deciros eso, que estoy encantado de trabajar con un piloto mexicano. Ya lo hice en el pasado porque tuve el honor y el placer de darle a Checo Pérez sus primeros pasos en la GP2 hace ya tiempo. Y aprovechar para deciros que tuve la oportunidad de correr en México en los años 87 y 88. Fue un gran premio del que guardo grandísimos recuerdos. Inolvidable para mí. Fue diferente, un gran premio totalmente diferente. No sé si por el idioma o por qué fue por la acogida de la gente de México. Que sinceramente guardo un gran recuerdo de aquellas carreras de Fórmula 1 en las que yo participé. Y espero, espero que Diego se sienta en Campos Racing en casa. Se sienta como yo me sentí en México cuando estuve por allí. Y siguiendo con mi filosofía, que es la de que ningún piloto se sienta en Campos Racing como a mí no me hubiera gustado sentirme ningún otro equipo. Espero poderle dar a Diego y a, como he dicho, a todas las personas y empresas, patrocinadores que han confiado en él. Espero poder dar a Diego todo aquello que necesita y que merece para tener un gran resultado, no solo este año, sino que espero que en el futuro pueda seguir su carrera teniendo los resultados que él merece tanto en GP3 como en GP2. Porque algún día la Fórmula 1, porque talento y velocidad lo tiene, el resto se aprende y él es muy, muy inteligente y lo puede hacer. Muchísimas gracias y estoy encantado de poder saludar a Diego. Bienvenido Diego. Gracias.